Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Arte del UNC. La verdad que haber ganado el 48 Horas, que es un concurso que se basa un poco en cualquier persona, amateur, profesional, que está dedicado a más o menos a lo visual, puede participar. Es hacer un guión, te dan unas pautas, edición, filmar, todo en un fin de semana. Y la verdad que venimos, competimos con mucha gente muy experimentada en el ambiente, que la verdad que nos da honor haber participado al lado de ellos. El Olvidado fue, por el jurado, fue elegido como mejor película, fue elegido por la mejor fotografía. Estuvimos, bueno, tuvimos la mención del jurado de mejor dirección, mejor guión. Tuvimos varios premios que tampoco los esperábamos, así que, bueno, El Olvidado es más o menos una historia de unos gauchos. Lo que intentamos plasmar en pantalla era un poco el tema de los orígenes de la raíz argentina. El cortometraje va a participar en París, va a estar en Firma Palosa, que es el primer año que se hace en París. Y, bueno, vamos a competir con más de 150 portos que se han realizado en todo el mundo.